Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa y en este momento le damos la bienvenida a Darío Minossi, Presidente del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan. Darío, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Muy bien, gracias. Bien, ¿con trabajo? Mucho trabajo, mucha actividad, con ganas de recuperar la presencia, recuperar la representatividad del comercio, que es lo que estamos buscando a través del Centro Comercial de San Juan. Exactamente. Números que el Centro Comercial está elaborando, relevamientos, datos, para mostrar y visibilizar cuál es la realidad del sector ya desde hace unos meses atrás. En este caso, con respecto al mes de agosto, caídas de ventas de más del 20% y es algo que ya se viene acumulando y se viene viendo durante todos los meses. Bueno, muy importante porque quiero ponerlo en un marco referencial. El Centro Comercial hace un relevamiento de la venta minorista por primera vez en la historia en la provincia. Nunca hemos tenido la data de nuestra actividad comercial y nuestro desarrollo. Entonces, a través de convenios con instituciones y otras cámaras, estamos logrando tener una información precisa, bastante profesionalizada, de cómo se desarrollan las ventas en San Juan precisamente, porque no es lo mismo San Juan que otra capital u otra provincia. Ni siquiera las necesidades son las mismas y nuestra geografía tampoco es la misma. Así que teniendo la data precisa de cómo se desarrolla la venta en la provincia, es de donde sale ese porcentaje. Desde que se abrieron las puertas o la flexibilización laboral desde el 5 de septiembre del año pasado hasta ahora, la caída en las ventas está mostrando una curva en descenso sostenida, variable entre el 20 y el 22%, que tiene una explicación lógica, que es la retracción de la economía por la pérdida de valor del billete emblema que tenemos en el circulante de la moneda corriente, tiene un impacto también la inflación en la variación de los precios y obviamente en el consumo, y hay un punto a donde el consumidor está ejerciendo ahora un consumo a través de tarjeta de crédito o de tarjeta de crédito y compra, y a través de medios electrónicos. Entonces toda esa novedad influye e impacta en el desarrollo comercial. Este 22% también está, por supuesto, impactado por la mercadería que no llega a tiempo, estamos en San Juan, a mil kilómetros de la verdad, todos dependemos de Buenos Aires, de los proveedores, del comercio entre provincias, entonces todo esto influye en una determinada marca en la caída de las ventas y en una retracción en la economía. Quiere decir esto de que después de un año de pandemia, de haber llegado al fin de nuestras capacidades productivas, porque cerramos nuestros negocios, quiero decir que el comercio respondió con su propio patrimonio a la salud pública. A partir de ahí necesitábamos un plan de recuperación, que obviamente todavía no se da ese plan de recuperación, y estas estadísticas, estos relevamientos, que también se dan puntualmente en los días de venta, como fue el día del padre, el día del niño o el día de la niñez, como quieran denominarlo, ha reflejado exactamente el espejo de la sociedad, la realidad del consumo. Un 80% de consumo con tarjeta de crédito y compra, un 20% en efectivo. Quiere decir que todavía el ánimo de consumo está, el factor dólar también influye en una variación de precios, sobre todo en tecnología, donde todos sus componentes son en dólares, entonces vemos la caída, en el caso de tener una propuesta en tecnología, pero también vemos una suba muy considerable en el precio de la tecnología. Y ahí es donde el análisis de la venta tiene que dar la data y reflejar. ¿Y por qué le sirve esto al consumidor, le sirve al comerciante, al empresario? Porque cuando uno tiene la información y tiene la data, sabe cómo se va a proyectar, a dónde va a invertir, cómo voy a vender, cómo voy a mejorar a mi cliente, cómo lo voy a atender, cómo me voy a llornar para ver si le puedo, no ganar, pero estar a la altura. Pero no perder tanto. Claro, estar a la altura de las circunstancias. O sea, hoy sabemos que con un celular y en tres segundos con una pasada nosotros tenemos una galería de fotos y tenemos una propuesta comercial interesante y a la venta presencial eso no le da el tiempo para renovar tu vidriera y ofrecer lo que hoy te ofrece la tecnología. Entonces hay que tratar de la venta presencial, mejorarla, ahí es donde aparece el término, nos reinventemos, seamos creativos, y tratar de llegar al cliente de una mejor manera. Para eso sirve esta información que es muy importante. Entonces tenemos que buscar de mejorar la atención al público, de mejorar nuestros comercios, de mejorar las relaciones entre las partes y también de aplicar la tecnología en los comercios en la venta presencial. Ese es el objetivo primario de este relevamiento. Bien, y en este relevamiento que ustedes han hecho también, bueno, hacen enfoco en el día de la niñez, en estas ventas que no superaron los 2.000 pesos. Números en promedio en cuanto al consumidor. Números que se mantienen con respecto al mismo mes del año pasado, pero obviamente si uno compara lo que se gastaba o lo que se compraba con el 2020 con lo que se compra este año, es una gran diferencia. Es una gran diferencia y un relevamiento o una estadística no es un número estático. Hay un número que refleja la cantidad de ticket y el promedio de ticket en valor. Un valor entre el año 2019 y 2021, porque el año 2020 fue un año de transición, oscilaba entre los 900 pesos y los 3.000 pesos, como recién vos decías. Ahora, hay otro factor que se tiene que analizar de este relevamiento, que es la cantidad de ticket. Entonces, ahí es donde no hay que confundir, porque muchos comercios dicen, no, yo en el año 2019 hice 80 tickets, por darte un ejemplo, que eran aquellos de 900 pesos. Y este año he vendido 400 tickets. Pero eran 400 tickets de 500 pesos. O de menor valor, o con otra modalidad de pago, con intereses, con suba, con devaluación de la moneda y con inflación. O sea que ese número, hoy con todos los detractores que tiene, no alcanza a ser el de 900 pesos de hace dos años atrás. Entonces, no es un número estático, sino que tiene muchos análisis, la cantidad de tickets, la variación del peso. Y para que vos te dé un ejemplo rápido y práctico, y no ser tan extenso, el valor de nuestro billete emblema, el de mil pesos, hace cuatro años atrás, en un promedio, en el circulante a nivel nacional, significaba tres billetes de mil pesos por habitante en la Argentina. Hoy, en el año 2021, significan 23 billetes de mil pesos por habitante. Eso para tener una idea genérica y rápida de la devaluación de la moneda o de la pérdida de valor de nuestra moneda. Eso influye en el consumo, influye en la carga impositiva, influye en el día a día, en el pago de servicios. Entonces, cuando vos haces un balance a fin de mes de tu comercio y tenés una suba de precios, una inflación que no la podés controlar, porque no te da tiempo a volcar esos precios o esa suba de precios para poder recuperarlo. Y cuando querés vos recuperar tu mercadería, subió esta máscara. Entonces, vos siempre estás atrás de la situación, ni siquiera estás al lado. Claro, siempre viene corriendo atrás. Entonces, como dice el refrán, si tenemos un problema, tenemos que estar adelante del problema. Si estás al lado o atrás, siempre vas a perder. Exactamente. Para eso tiene que ser una proyección y una regla de juego que sean estables y seguras. Exactamente. Recién usted hablaba, Darío, con respecto a las formas de comprar. Cerca un 80% dijo que se hizo en compras con tarjeta de crédito. Y esto, los pagos de la tarjeta de crédito, ¿a cuánto tiempo se hacen y cuánto pierde el comerciante en esa venta, teniendo en cuenta que la inflación se va a ir acrecentando mes a mes? Esto es muy importante, pero hay que ponerle el titular que encabeza todo esto. Hoy el servicio financiero, los bancos, no están dando su objeto primario que es el de financiar o dar crédito. Entonces, los bancos se han transformado en financieras especulativas que trabajan con tu tarjeta de crédito como cliente y con mi tarjeta de crédito como comerciante. O sea, que viven de tu 10% y del mío. Básicamente, eso se trata de una financiera especulativa. Y hay una legislación que no se puede superar el 10%, pero ese 10%, en el caso de un comercio, es solamente un índice. Después hay que agregarle IVA, ingresos brutos, retenciones y ganancias. Entonces, ese 21% se transforma en un 38%. A un ejemplo práctico, vos me compraste 1.000 pesos, cuando yo voy a buscar el dinero al banco, de los 1.000 pesos me dan 650 pesos. Entonces, hemos dicho sobre impuestos y valor en el caso de la tarjeta netamente. Ahora, vos me compraste, me diste la tarjeta y me pedí factura A. Yo, al mismo tiempo, tengo que deducir de la venta de tarjeta y, al mismo tiempo, presentar a FIP mi carpeta de IVA compra y IVA ventas. Entonces, también tengo que pagar el IVA de esa venta. Entonces, se transforma en algo prácticamente perverso, ¿no? Algo que no tiene mucha solución, pero es el medio de pago que está vigente. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo solucionamos este problema? Además, básicamente, con plataformas de pago que tengan una disminución en los porcentajes, son bastante conocidas y renombradas hoy en el mercado, que en vez del 10%, estén entre el 3%, el 4%, el 5%. Billeteras electrónicas, estamos hablando. Correcto. Entonces, ahí es donde buscamos nosotros tener algún beneficio, o ni siquiera beneficio, recuperar un poco ese porcentual. En comparación con los demás. Exactamente. Entonces, no hay mucha forma de acceder a créditos hoy, y bueno, si no hay créditos, las palancas las tenés que hacer con lo que tenés inmediatamente, o con un proveedor, o buscar la forma de ir solucionando ese diferencial económico con lo que vos tenés de forma inmediata. Exactamente. Entonces, eso se transforma en una agonía financiera. Es donde no hay planificación, no hay una salida, porque los actores del hecho comercial no están juntos, no están juntos AFIP, no están juntos los servicios financieros, no están con el comercio ni con el factor social que son los sindicatos. Entonces, si no establecemos una planificación para poder salir rápido de la pandemia, estableciendo los canales de salud pública y desarrollo económico al mismo tiempo, todos sabemos que la salud sin economía no funciona. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio. En toda la Argentina, no solamente acá en San Juan. Claro. Pero, ¿por qué lo digo? Desde el centro comercial te digo esto porque el comercio es el motor económico más grande que tiene cualquier sociedad en el mundo. El comercio tiene más de 40 rubros distintos. El comercio es la actividad económica que más empleo da y que más impuestos paga. Entonces, un ejemplo en San Juan prácticamente, no se hizo un censo de comercio en San Juan. Entonces, no estamos calificados, no estamos cuantificados, no estamos medidos, pero sí se hicieron censos de otras actividades económicas. Entonces, el objetivo del centro comercial es buscar esta representatividad, que los comerciantes tengan esta información, tengan el lugar que se merecen en la sociedad, para poder establecer caminos objetivos a corto, mediano y largo plazo, pero a través del conocimiento de tu actividad. Claro. Hoy, básicamente, nadie puede decir cuántos cuit activos tenemos en la provincia, por ejemplo. Son números que son importantes. Entonces, el comerciante debe participar en las instituciones. Si no participa, bueno, obviamente está perdiendo terreno, campo, información, conocimiento. Claro, hay un ejercicio dentro de las instituciones que, sobre todo en las pandemias o en las eventualidades, cumplen un rol importante, el rol de comunicación o de lazo entre instituciones, que es donde cualquier sociedad se comunica y puede entablar una relación. Yo me comunico a través de una oficina, algún ministerio, alguna secretaría, algún municipio. Entonces, es la forma de comunicarse. Sí, se vio mucho en esta pandemia, donde había muchos sectores económicos que no tenían representatividad. De hecho, ni siquiera sabían a qué ministerio pertenecían, gracias a la pandemia, gracias, entre comillas, se armaron estas cámaras y poder guiarlos. Pero bueno, lo que fue la pandemia reveló este déficit y ahora hay que aprovecharlo. Claro, bueno, hay que sacar lo bueno. Como vos dijiste muy bien, la pandemia reveló y dejó ver cuáles fueron nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces hay que capitalizar todo esto y decir, bueno, en estas instituciones los comerciantes deben participar, deben asumir su rol de empresario y su responsabilidad empresaria, social empresaria, participar en las instituciones, porque si no, no se puede dialogar de otra manera. No nos vamos a salvar solos. Y como dice el dicho, en realidad, esta eventualidad nos une o la desgracia nos une y después cuando nos va bien, nos está provocando esta desunión. Yo creo que hay que buscar el medio, el lugar concreto para poder desarrollar la actividad comercial, que es muy importante en cualquier sociedad del mundo, es la que brinda el servicio, es la que está atenta a todas las necesidades, la que está en la vereda, en la que está todo el día. Así que para eso sirven las instituciones y por eso quería enmarcar este relevamiento de comercio a través de ese objetivo principal. Exactamente. Recién usted, Darío, hablaba principalmente de los impuestos, que el sector comercial es el sector que más impuestos paga. Más o menos hacía un relevamiento de un casi 40%, termina pagando en cuanto a impuestos, un poquito menos. Es muy importante, ya que me hiciste la pregunta, quiero aclarar de que las políticas que se deben aplicar en una eventualidad como la que estamos viviendo, deberían ser políticas contracíclicas, no aplicar políticas procíclicas porque no estamos desarrollando la actividad en plenitud. Entonces la política debe adaptarse a la situación económica. No podemos pensar que en esta caída de las ventas tengamos 18 aumentos en impuestos, o sea, 18 impuestos que han aumentado. Tendrían que adaptarse a la situación de la realidad que se está viviendo. En toda la Argentina se están pagando 167 impuestos. La carga tributaria y la presión asfixia a cualquiera, a cualquier empresa, a cualquier emprendedor, asfixia y desanima a un empleador, porque la carga en un 931 es altísima, por una contraprestación nula prácticamente. Aparte es obligatoria. Entonces, bueno, esa presión es la que hay que tratar de planificar en una reforma tributaria y hay muchos ejemplos que tengo para darte, pero básicamente es el factor que hace la retracción en el crecimiento. Y aliento también del trabajo negro. Claro, y aparte hay una pérdida de confianza. La confianza es primordial en una operación económica. La confianza en el desarrollo, la confianza en la moneda, la confianza en el diagnóstico de cuál es la situación económica. Hoy prácticamente en un año electoral está todo en una meseta donde hay una emisión de moneda que te puede llegar a dar una tranquilidad, pero una tranquilidad que es absolutamente vacía, no tiene contenido, no tiene sustento, ni espalda financiera. Y vamos a llegar a diciembre de este año. ¿Cómo llegamos a diciembre de este año? Con tasas de servicios subsidiadas, por ejemplo. Ahora no podemos subsidiar servicios. Claro, toda la vida. ¿Qué pasará el año que viene que no hay año electoral, que no hay subsidio de tasas? ¿Qué va a pasar con la moneda? Donde se empiece a reflejar el verdadero porcentaje de los costos de emitir moneda del año anterior, que sería este. Entonces, bueno, todo eso es necesario planificarlo para saber cómo vamos a desarrollar, cómo nos podemos proteger, cómo nos podemos blindar contra eso, y salir rápido de esta situación, pero en conjunto. Claro. No en una operatoria administrativa por un lado y en una operatoria privada y empresarial por el otro. Es necesario, es primordial esta planificación. De lo contrario, tendremos una agonía económica de muchos años, vamos a salir paulatinamente, y mientras tanto muchos negocios colapsarán, como hemos visto, tenemos noticias de varios comercios y grandes firmas que se han ido de la provincia, otras que lo hablábamos recién, de alquileres, como salió la ley de alquiler, que no benefició ni al locador ni al locatario. Entonces, bueno, si yo tengo un local con un costo significativo, trataré de irme a un departamento donde los costos de alquileres sean más baratos. Esa migración no es un desarrollo económico, eso es una supervivencia. Un salvataje. Un salvataje. Y así no es la forma de desarrollar una actividad comercial, ni comercial, ni profesional, ni en la vida misma. No son mecanismos para desarrollarse. Al contrario, estamos en una meseta, estamos tratando de sostener esta situación, pero no hay un plan, y en ese plan no están las condiciones para ejercer el comercio. Sí. No están las condiciones necesarias para ejercer el comercio. Es donde necesitamos reestructurar todo esto. Por eso también hicimos una encuesta últimamente, donde pedimos y solicitamos a los precandidatos cuáles son las propuestas o los proyectos que tienen a nivel comercial y empresarial para llevar a Buenos Aires. Exacto. La última, Darío, y tiene que ver con algo que usted también mencionaba hace instantes y tiene que ver con las billeteras electrónicas, que en cuanto a impuestos se pagan menos. ¿Está la idea, hay un desarrollo de generar alguna billetera electrónica para el centro comercial de San Juan, de la ciudad de San Juan, que pueda generar este beneficio para el comerciante y también para el comprador? Sí. Hay una referencia que no quiero dejar de decir. Las billeteras virtuales antes de la pandemia nacieron para un sector, un mercado no bancarizado. Sí. Creció tanto y la pandemia aceleró tanto este proceso que obviamente el desarrollo de estas billeteras ha sido masivo y muy importante. No solamente tenemos el proyecto de una billetera local propia del comercio sanjuanino, que ya está en estudio y muy avanzado, y también hay billeteras de instituciones como CAME, que se llaman CAME Pago, que se pueden instalar, y son muy importantes porque son del sector. Bien. Son billeteras que... ¿Qué significa que sea del sector? Quiero ser práctico y claro. Yo hoy si me tengo que comunicar con una X tarjeta de crédito, metiendo una contestadora, el sistema administrativo es engorroso, lento, cuando es del sector, vos tenés una atención dinámica inmediata, es de tu sector. Entonces eso es lo importante que sea de alguna cámara nacional que pueda contener esta acción. Y también hay proyectos desde el centro comercial que ya se han presentado al Ministerio de Hacienda, como la unidad de valor de transacción, una aplicación donde todos podemos consumir, que en resumidas cuentas es una moneda virtual, es un peso, no es una moneda paralela, no es un bitcoin, no es nada de eso, sino que el peso proyectado en una aplicación. Si nosotros volcamos ese monto al consumo, lo que generaría primariamente es que el PBI de la provincia quede en la provincia, que es lo que está pasando hoy, que nuestro PBI se va a otras provincias, porque los domicilios fiscales están en otras provincias. Entonces logrando que nuestro PBI circule, vamos a notar un crecimiento en el físico. Entonces si voy a tener un negocio y yo puedo pagar con esa aplicación un servicio y no sacar el dinero de la caja, no me voy a descapitalizar, lo pago con esa aplicación, que también empezó, pero voy a ver el físico del efectivo más en mi caja. Lo mismo le va a suceder al Estado. Entonces un ejemplo práctico, si volcamos el 2 o el 3% de los salarios en una aplicación con esa moneda para poder pagar nuestras cuestiones inmediatas como la luz, el teléfono, celulares, todo lo que consumimos, imaginate que eso va a empezar a girar en nuestra actividad comercial, vos me vas a comprar a mí, yo le puedo comprar a él, el otro va a comprar un repuesto, el otro... Entonces se empieza a generar lo mismo que genera el billete impreso con la diferencia de que todo eso queda en la provincia. Es un proyecto que se puede hacer, es muy viable, tenemos respaldo, lo podemos lograr, pero bueno, hay que afinar muchas puntas, hay que lograr un entendimiento, venimos de una pandemia, ahora estamos en un año electoral, siempre hay motivos para... Siempre para potergar un poquito más. Y hay algo muy importante que es un proyecto del centro comercial, que son las garantías legales para ejercer el comercio electrónico. Si bien se aceleró, hoy todos podemos comprar por una plataforma, pero no tenemos la garantía legal para ejercer el comercio. Vos me podés comprar a mí, yo te puedo estafar, y vos me podés estafar a mí. Ahora, no podemos ir a un abogado, a un fiscal, a un juez, porque no está legislado. Entonces no tenemos garantías legales todavía para ejercer el comercio electrónico. Esas son las cuestiones básicas que necesitamos para planificar y poder salir y no quedar en esta meseta de supervivencia que estábamos hablando, pero con un plan a corto, mediano y largo plazo. Es lo que necesitamos saber cómo vamos a desarrollarnos de aquí en adelante y el comercio post-pandemia cómo va a ser. Exactamente. Muy bien, Darío, tenemos mucho para hablar, quedan muchos temas más, seguramente lo vamos a estar invitando a comunicarnos nuevamente con usted para hablar de algo que es tan simple para el comerciante, pero que es necesario también proyectar y generar también estas ideas para el próximo año y para este año también. Es así, yo quiero dejar el mensaje a todos los comerciantes que participen, que busquen la representatividad que necesita el sector más importante, el sector económico más importante de la provincia, para volver a tener ese lugar, esa identidad empresaria que obviamente por distintas razones se va perdiendo. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Pasaba entonces por Dinámica Informativa, Darío Minos, presidente del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos con más información acá en Dinámica Informativa.